No tengo casa, no tengo carro, no he cobrado creo Para que te escribo, si no tienes carro Para que te maquillas si eres horrible Como sea tengo a 50 hombres detrás de mi Tienes a 50 estúpidos siendo manipulados por una persona tan básica como tú Por lo menos me quieren, por ser inalcanzable No me cansaré de repetirlo, tú no me vencerás porque soy el príncipe Saiyajin guerrero Inalcanzable era la luna y la terminaron pisando